La República Dominicana requiere de muchas obras, pero hay que saber qué obras son prioritaria en este tiempo de crisis. Nosotros nos preguntamos, ¿es una obra prioritaria la construcción de la autopista de Lámbar? Por eso nos trasladamos al Consejo para el Desarrollo Estratégico de Santiago, en el edificio empresarial de esta ciudad, donde nos recibió el doctor Reynaldo Peguero, director del Plan Estratégico, el cual nos responde nuestras inquietudes en esta sección de En Tres Preguntas. Veamos. Para el Consejo de Desarrollo Estratégico de Santiago y el Plan Estratégico, reforzar el sistema de movilidad de la ciudad y su entorno metropolitano y regional es fundamental. Nosotros hemos aprobado que las 14 provincias del Cibao requieren una mejor comunicación. En este caso, la autopista de Lámbar, propuesta por el presidente Abinader en su primera visita y consejo de gobierno en Santiago, es un interesante proyecto que nos permite reforzar el sistema de movilidad y vialidad de Santiago. El elemento fundamental aquí es que es una apuesta a la mejor comunicación con la costa norte, con la dinámica turística que se está reforzando en esa costa norte, le va a dar mucha energía y potencialidad y a la oferta turística de Santiago a nivel cultural por el tiempo de traslado. La ley de alianzas público-privadas, Pedro, y esa ley está incluso bajo la rectoría de una persona que tiene mucha calidad, que es Simon Freud. Él hizo una sesión de trabajo con nosotros, muy importante aquí en el plan estratégico y es una persona de mucha confianza. Nosotros estamos apostando a que no solamente para la autopista del Coral, sino para otros proyectos en Santiago y en la región existe una alianza público-privada. Eso hay que armar esa arquitectura, Pedro, hay que asegurar que se cumpla la ley y ver cuáles son los diversos oferentes que existen en el diseño, el levantamiento, el concepto de la carretera y la obra propiamente dicha. El presidente Abinader en su enfoque ve en el turismo de la costa atlántica y en los puertos de la costa atlántica una capacidad de relanzar la economía del Cibao y de la República Dominicana. Él está enfocado, él anunció incluso un área para cine en toda la costa. Va a mejorar muchísimo la visita turística a toda la costa norte. Va a mejorar la capacidad de exportación de la costa norte. Sin embargo, tal como tú justamente dices, hay que calcular muy claramente y muy específicamente el impacto ambiental, el impacto social y el equilibrio de la economía con esa inversión. Que puede venir el sector privado, pero el sector público tiene que también invertir en estructuras, en ordenamiento de todo el área. Señores, la verdad que Santiago tiene una dirección empresarial excelente que siempre está marcando la pauta y ha sido la característica históricamente del sector empresarial. Qué bueno contar con un empresariado de la calidad de lo que tenemos.